Hola Fútbol Fanáticos, estamos acá con otra nueva videonota, en esta ocasión estamos hablando un poco acá de River y bueno, las buenas noticias, no paran de llegar, no paran de llegar, hablando un poquito de joda River está hasta las manos muchachos, hace un mes más o menos que terminó el torneo no tiene una sola incorporación cerrada después dice Donofrio que no están dormidos desde la dirigencia, realmente están hasta las manos me parece los hinchas deben estar recalientes porque no venden un jugador, se habla de que Mamana puede ir al Schalke, al Milan, a la Fiore pero no lo venden, se hablaba de Valanta, durante dos años se habló de Valanta, es la primera vez que no hay ofertas concretas por Valanta después de Lucas Salario se hablaba de Liverpool, no hay oferta concreta de Liverpool, están bastantes de las manos porque no pueden reducir la grave crisis económica que tiene River, no pueden reducir las deudas y además de que no pueden reducir las deudas, no pueden incorporar jugadores, no les salen las negociaciones no lo logran incentivar a los futbolistas, era pretendido Montoya, pretendido Salazar, Silvio Romero terminó en el América de México y así un par de jugadores más que ahora no recuerdo bueno, lo de Montoya supuestamente, Rosario Central lo acaba de declarar intransferible esto pasó en los últimos dos días, se puede dar la negociación de Román Martínez que está libre lo único que yo creo que haría falta para que Román Martínez se decida por River y no por Raz y no Lanús es el llamado de Marcelo Gallardo para decirle que lo tiene en cuenta y que lo quiere como titular al parecer Marcelo Gallardo duda por la edad que tiene, como ha sido de Cabenagui, como ha sido de Pablo Aymar dos jugadores que yo creo que le podrían haber dado bastante más a River pero bueno, malas decisiones de Marcelo Gallardo hicieron que estos dos ídolos, podríamos decir mucho más Cabenagui que Aymar si quieran ir, ¿no? bueno, ahora por Alonso, 37 años, lo lleva River, un delantero y por Román Martínez, un mediocampista que viene en plenitud física porque el torneo que tuvo fue espectacular desde lo físico y desde lo futbolístico Marcelo Gallardo parece que no lo tendría tan en cuenta Enzo Francescoli quiere que juegue en River yo creo que es un jugador que tiene todas las características para jugar en el equipo de Núñez y bueno, después está lo de Salazar que está complicado, hay que poner bastante dinero River, después de lo que hizo por casco duda en poner tanta guita por un defensor se habla de Lolo, no se concretó nada en los últimos tres días se habla de Armani, que cuando termine la Copa Libertadores supuestamente sería arquero de River todavía tampoco hay un contrato firmado no pudieron romper la cláusula de rescisión no pudieron establecer las condiciones de pago con Atlético Nacional yo veo muy complicado el panorama para River yo dije hace un mes que River tenía que incorporar un lateral derecho, un marcador central un mediocampista central del cual no se habló un volante interno, un arquero y dos delanteros uno por adentro y uno por afuera es más, si no mal recuerdo dije tres teniendo en cuenta las ventas que yo consideraba que las tenían que hacer o préstamos, o intercambios por un poco de dinero más una suma de dinero incorporar con otro jugador teniendo en cuenta las ventas que podían llegar a ser de Bertolo, de Biudés de Gonzalo Martínez de Sebastián Driuzzi del mismo Rodrigo Mora alguna venta en jugadores en ofensiva estoy hablando ahora en este momento teniendo en cuenta todos esos 5 o 6 jugadores que tenía River que tiene para vender Giovanni Simeone Kaprov todos esos pibes Tomás Martínez que pueden servirle para venta a River bueno, y ya digo como parte de Pavo también no se dio nada de nada por eso panorama recontra negro para Marcelo Gallardo que está cada vez más complicado porque no encuentra el sistema táctico para ideal para este plantel que él pidió todos los jugadores que hay los pidió él prácticamente más alguno otro que llevó la dirigencia como Lucas Salario que lo llevó la dirigencia no lo llevó Marcelo Gallardo así que veo muy muy mal desde las negociaciones a River con un panorama negro desde lo futbolístico teniendo en cuenta el último año de cómo vienen jugando así que con la misma base menos con el mismo plantel menos Chiarini que bueno prácticamente no jugó los últimos meses por bajísimo rendimiento no puede jugar ningún equipo grande Marcelo Barovero fundamental en River desde que llegó hasta que se fue Leonel Bagnioni lo mismo para el lateral izquierdo que terminó arreglando su contrato en el Milan y alguna otra ausencia que ahora en este momento no recuerdo si alguno más se fue pero bueno está prácticamente con el mismo plantel aún con un plantel más debilitado y no puede hacer incorporaciones por eso digo que veo muy pero muy complicado a River Plate para el año que viene aún con las incorporaciones aún con las incorporaciones yo creo que tiene que pasar los meses de adaptación Armani si llega Salazar si llega Román Martínez si llega habrá que ver que otro jugador más bueno se hablaba de Polenta en su momento Lolo los primeros seis meses van a ser de adaptación y yo creo que para enero va incorporando los jugadores que nombre más tres o cuatro jugadores más dos de renombre River puede pelear recién en el 2017 este 2016 lo veo muy complicado así que bueno tendrá que ir por la supercopa esta que juega con Independiente Santa Fe de la supercopa